Para que yo te quiera Tú no tienes que quererme Solo dejarme que te hable Y estar contigo me conformo Para que yo me muera Tú no tienes que matarme Solo escuchar de tus labios Que no me quieres Me muero Para que yo te quiera Tú no tienes que quererme Solo dejarme que te hable Y estar contigo me conformo Para que yo me muera Tú no tienes que matarme Solo escuchar de tus labios Que no me quieres Me muero Música Música Señores voy a cantarles Mi música favorita Música Me gusta a mí el acordeón Eso nadie me lo quita Cuando andaba en Monterrey Tocaba Ramón Ayala Le pedí tragos amargos Qué bonito la tocaba Música Y ahí me fui Palaredo Al baile del calzablanca Oí a la polca Totodilco Que Tony Alegre Tocaba Música Música De Laredo para Corpós Está el pueblito Está el pueblito de Alis En el salón la vida Se celebraba un baile Música La pecha es muy especial Rubén Naranjo tocaba Música Sí señor Música Un mano a mano reñido Rubén Dela no se dejaba Música Música Échale chiquitititita Música El conjunto a los chamacos, su servidor Jaime Dianda Todos dicen, todos dicen que eres mala Que te vieron en los brazos de un amigo Luego dicen que no vales ni la pena Y que siempre pagas mal con tu cariño Todos dicen, todos dicen que eres mala Que tú eres quien les hablas a los hombres También dicen que te chivas y te vuelas Con cualquiera que se ponga pantalones Pero así te quiero, aunque si es molada Y de lo que dicen, no me importa nada Pero así te quiero, aunque si es coqueta Con que tú me quieras, eso es lo que cuentas Puro maker conjunto que reales Todo dicen, todos dicen que eres mala Que mi amor lo tratas ya como pelota Pero lo que alguien de hacer es otra cosa De cerrar y no mover tanto la boca Todos dicen, todos dicen que eres mala Pero así te quiero, aunque si es molada Porque siempre seguiré con tu cariño Pero así te quiero, aunque si es coqueta Con que tú me quieras, eso es lo que cuentas Que mi amor lo tratas ya como pelota Palomas que andan volando Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo pa' que me traigan De mis amores noticias Carceles de San Antonio Carceles de San Antonio Cuartos con cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por las ingratas mujeres Música 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 Pero el chico que no venga A la cárcel a llorar A la cárcel a llorar Las penas que no me quiten No me las vengas a dar Música Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Música Ya me voy Para si eu vire Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Si sigue este dolor No le sorprenda Que mi hogar Sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda No le sorprenda Que mi hogar Sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó El amor de mi alma Me llaman el asesino Por ahí Me dice Me anda buscando la ley Porque maté De manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgado juzgada de Dios Y allá de lo alto Si acaso me ven Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinti años Que de sentencia me den Con gusto Con gusto voy Mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme Y acercarme también Del que me hizo criminal Pa' la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión Y hallar al otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Cuatrocientos kilómetros Viene La ciudad donde vives En la ira Voy a ver Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me das tu palabra Cuando luego llegue a la estación No me esperes No me esperes Le dije a mi novia Voy muy lejos No pienso volver Porque voy a casarme Con otra Presuroso llegue a San Antonio Pregunte por semalla De lágrima Se casó Anda de luna De miel Según dicen Regresa mañana Como loco Busques tus amigas Por mirar Por mirar a la ingrata Traidora Y enseguida Me fui Pa' mi pueblo A pedirle perdón A pedirle perdón a mi novia Al mirar Al mirar una carta En la mesa De mi pecho Se escapa Un suspiro No me esperes Decían sus palabras Porque yo ya me fui Con tu amigo Allá viene ese tren pasajero Que sin duda me deja llorando Me quedé sin cenar Y daré el alma Y mi novia Me dejó colgando Al mirar una carta En la mesa De mi pecho De mi pecho Se escapa Un suspiro No me esperes Decían sus palabras Porque yo ya me fui Con tu amigo Allá viene ese tren pasajero Que sin duda me deja llorando Me quedé sin cenar Me quedé sin cenar Y daré el alma Y mi novia Me dejó colgando Música Música ¿Cómo te llamas? Paloma Paloma Que bonitas son tus alas Yo quiero volar contigo No importa por donde vayas ¿Cómo te llamas? Como te llamas Paloma Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Y me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que muera libre en el cielo azul Vente conmigo Paloma Paloma Blanca Vente conmigo Música Como te llamas Paloma Paloma Que bonitas son tus alas Yo quiero volar contigo No importa por donde vayas Paloma Como te llamas Como te llamas Paloma Paloma Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Música Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que muera libre en el cielo azul Vente conmigo Paloma Paloma Vente conmigo Paloma Música Música A la orilla De una playa Una sombra Neira Vente conmigo Música Yo me retiraba de ellas Y ellas se acercaba a mí Música Caballero 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 Por aquí Música 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 Ya su esposa Ya está muerta Música Eso mismo yo lo vi Música Música Cuatro candeleros blanco La alumbraron La alumbraron al morir Música 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 Que te da Le pondrás Igual que a mí De los hijos Que te he dado Sácalos A mi Venir Háblale De mi Cariño Pa' que se acuerden De mí Música Morena Latosa Fuiste De mi triste Desventura Música Adiós Mi bella Escritura Música Mañana Me voy De aquí Música Mañana Se va Tu prieto Tu prietito Ya Se va Música La despedida Sabe Dios Si volverá Música Mañana Que no Te vean Yo no sé Que voy A hacer Nomás Suspiró Y Suspiró Pensando En tu Querer Música Malaya La suerte Ingrata Malaya Tanto Penar Música Y aunque Esta pasión Me mata Yo nunca Te veo Olvidar Yo nunca Olvidar Música Mañana Se va Tu prieto Tu prieto Otería Se va Dale Dale Un abrazo Si Quieras Se ve Dios Si Volverá Música Cada que veo Tu retrato Me Me dan Gana De Quemarlo Pero No lo Hago Y me Aguanto Pa' Seguirte Despreciando Música Música Tu fuiste Mi consentida Música Y por otro Me dejaste Quise Quitarme La vida Cuando De mi Te alejaste Música Pero Pensando Las cosas No creo Que valgas La pena Vete A volar Maribuzas Yo Brindaré Por Docencia Alza Tu copa Mi amigo Alza Y Brindemos Por Eguia Que No se Acabe La vida Que Se Acabe La Bote Música Por Al fin Queme Tu Retrato Ni Las Cenizas Quedaron Ya Iré Olvidando Tus Besos Besos Que Me Traicionaron Música Ya Estoy En La Última Copa El Vino Se Está Acabando Cuando Termine Este Trago Yo Ya Te Estaré Olvidando Música Pero Pensando Las Cosas No Creo Que Valgas La Pena Ven Ven A Volar Mariposa Yo Brindaré Por Tu Ausencia Alza Tu Copa Mi Amigo Alza Y Brindemos Por Ella Que No Se Acabe La Vida Que Se Acabe La Votera Vida Y Música Amigo in Lagos Música Me te llevaré esa prieta, no le hace que sea casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Ella me dice llorando, compadécete de mí Música Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estés matizando, ni tengas dudas de mí Música Pues prietita consentida, nos vamos o nos quedamos Música No tengas miedo de nadie, ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta, aquí te traigo conmigo Música Ella me dice llorando, compadécete de mí Música 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 Música